Música Cuantas barras pueden plasmarse en mi mente Y que entiendas que lo que dices de mi me es indiferente Ya no hay nadie que me pueda juzgar Quien va a ser ese suicida que me quiera torear Me hizo experto en cornear el telón rojo del falso Y me los voy ante el público y me fui cargado de aplausos Y no soy ni gladiador ni el César del Coliseo Soy un león muerto de hambre y vuestra sangre es mi deseo Veo muchas caras de sorpresa, sí Pero hace tiempo que puse del revés las cartas sobre la mesa Solo mi mente entiende mis jugadas Y tú no eres diferente con iguales bobadas Que sé tanto por cierto que representa a su puta madre Y se cree en Dios Y no les oye nadie Y es que para mi Dios es mi gente Quien yo pido que me escuchen y tenerlos bien presentes Soy un pastor de lobos en los que plasmo mi daño Y en busca de ovejas de gras voy a arrasar tu rebaño Cada año veo como las luces del cielo se apagan Y tú apagaste la mía en mi espalda Con un par de palmadas La confianza da asco, yo ya no la malgasto Más pienso tirarla en un frasco al mar A ver si con ella se ahoga el hijo puta Que se esconde tras la máscara para que no le escupa Por primera vez yo hago esto por mí Sobra mucha gente por la que sufrir Todo lo que fue para mí se acabó Desde ese momento en que todo cambió Por primera vez yo hago esto por mí Sobra mucha gente por la que sufrir Todo lo que fue para mí se acabó Desde ese momento en que todo cambió Y no fui yo El caos antes de que todo fuera diferente Solo fui constante pero algo cambió a la gente Puede ser que sea mi cara, no Puede que sean mis líneas, claro Y es que algunos se las lanzo Que ojalá fueran disparos Y en mi mundo imaginario soy un homicida Tú estás muerto por cierto Y ahora ya es mejor mi vida ¿Y qué te voy a contar? Que ya no sepas de mí No me pita en los oídos Y solo sabes mentir Soy el ignorante que enseñó a tu gente Ves que el mundo que imaginabas Te lo he puesto del revés Tú dime qué es lo que tienes en mente Cuando tus ojos reflejan la muerte del subconsciente Y tened bien presente cuando pienses en el rap Que tienen los hijos de puta de tu barrio en jaque Calculo lo que pierdo y lo que puedo ganar Y aunque me quiten todo lo que tengo vengo a arrasar Soy el viento huracanado que dejo sin casa al cerdo El lobo que se estampó al mentiroso de Pedro Con los cojones bien puestos y las correas preparadas para amansar a manadas de perros Cuánta mentira vive en tu mente Es la responsable de que ya no tengas gente Tengo interés en entender por qué vivís con prisa Cuando el cien por cien raro temprano va a acabar hecho cenir Por primera vez yo hago esto por mí Sobra mucha gente por la que sufrir Todo lo que fue para mí se acabó Desde ese momento en que todo cambió Por primera vez yo hago esto por mí Sobra mucha gente por la que sufrir Todo lo que fue para mí se acabó Desde ese momento en que todo cambió Y no fui yo Tú puedes tu calle, tus homies putillas Y tú todo lo que tienes por la boca y de rodillas Chilla cuando veas el fin en tus talones Cuando seas el mute para tus propias canciones Es mejor ser invisible que visible por penoso Y mejor ser un acabao que acabar tirado a un foso Toso mientras siento estiumo en mi pecho Fijándome en los surcos que deja el asesino en mi techo Sacando un trabajo bien hecho Pateando el culo a puta siéntome alguien de provecho ¿Y quién es el destino para decirme lo que tengo que hacer? Si el karma metida a piedra yo le pienso responder Barrazos bien infectados para matar las mentes Experiencias son cuchillas con las que afilé mis dietes Cuántos más minutos pasan más me asquea esta movida Hoy mi único alimento será tu carne podrida De hecho hago esto por mí Sobra mucha gente por la que sufrir Todo lo que fue para mí se acabó Desde ese momento en que todo cambió Por primera vez yo hago esto por mí Sobra mucha gente por la que sufrir Todo lo que fue para mí se acabó Desde ese momento en que todo cambió Y no fui yo